¿Ves? Acá me tenés, puedo dejar todo, por verte otra vez, vengo a demostrar. Y acá en Fortunato Sport siempre nos gastamos de cubrir la mayor cantidad de deportes posibles. Y bueno, esto es fútbol, pero es claro, no siempre vas a escuchar en programas de radio y que no son partidarios, estar hablando con gente de disciplinas que no es el fútbol profesional. Bueno, nosotros tratamos del vole y el básquetbol, también todo lo que tiene que ver con gimnasia. Y la semana pasada habíamos hablado con el negro Sacone, que está en el senior más 50, ya los super senior. Bueno, ahora gimnasia está con una gran oportunidad, porque se termina el campeonato, tiene un partido hoy trascendental, juega con el segundo, que es Tristán Fútbol Club. Bueno, y si llega a conseguir un resultado, gimnasia lleva un punto de ventaja, un resultado que es el empate o la victoria, bueno, gimnasia se queda con el torneo. Y estamos con el técnico, con Sebastián Petri Vera, que muy amablemente nos ha atendido. Y aparte, quiero dedicarle este bloque al Luisito Guizoni, que fue el que produjo toda esta nota, todo el laburo del Luisito Guizoni, que esta noche lo va a estar transmitiendo para el MIG. Bueno, Sebastián, muy buenos días. Claudio Fortunato te saluda. Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias. Bueno, seguramente muy contento debés estar por haber llegado a esta instancia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No solamente yo, sino también los chicos, somos 30 loquitos jugando con la camiseta de gimnasia y la verdad que estamos muy contentos. Sí, y para aquellos que no saben, esto es totalmente amateur. Acá conseguir un mango seguramente debe ser más difícil que sacar jugo de una baldosa. Así que mango que se consigue es para los viajes seguramente. ¿Cómo funciona el fútbol senior más 35? Bueno, acá, como bien lo dijiste vos, esto funciona todo a pulmón. Esto es todo de nosotros. Desde los viajes, que por ahí tenemos la suerte de jugar acá cerquita, en GM Sport, un complejo que hay acá cerquita después de Emberazategui. O sea que los viajes, la mayoría, son en esa cancha. Algunos de visitantes, por ahí Raci de Benavides, y por ahí algún otro en Cañuelas, en algún momento también se jugó. Pero bueno, es todo costeado por nosotros, esto es una realidad. Hoy tenemos el apoyo por ahí de Bicicletería Soria. La verdad que nos está apoyando muchísimo. Porque bueno, al margen de la noche de hoy, que ojalá que sea muy beneficioso para nosotros, esto nos lleva a un torneo de senior más 35 de una Copa Nacional. Esto se juega el 16 al 19 de diciembre en San Luis. Oh, espectacular. Y los chicos que forman parte de este señor, ¿son chicos que han pasado por divisiones inferiores de gimnasia? Sí, 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 sí. La mayoría, casi el 100, pasaron por divisiones inferiores, por juveniles. Algunos que tuvieron la posibilidad por ahí de llegar hasta ahí, o de llegar a primera, como por ahí Lucas Gusto, que en algún momento estuvo con nosotros. Bueno, Seba Gualtieri, que fue ahí un jugador que casi estuvo ahí, después uno estuvo con el Nacional. Medina Andrés, que estuvo en el ascenso de la Villa San Carlos, que también estuvo en inferiores. Así que tenemos un lindo equipo de gente muy ligada del club, con mucho amor por la camiseta de gimnasia. Y, bueno, hoy tenemos, por ahí tenemos la noche con premio, que creo que nos merecemos de todos. La noche soñada, ¿no? Y vos fijate que también estás dirigiendo a pibes que hasta no hace mucho tenían toda esa ilusión de llegar a la primera división. Hay todavía, ¿cuántos jugadores? Gimnasia mismo tiene un jugador de 40 años, como el Bochilich, y que podrían jugar en esta categoría, más 35, creo que hay más de 3 en gimnasia. Que podrían tranquilamente, el Pulga es otro de ellos, y bueno, y si me pongo, no sé si Pérez García está ahí con 34. Son muchos los jugadores que todavía están en plenitud. Sí, 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 por supuesto. A ver, ahí los nombraste, con Lucas, tengo la suerte que es un amigo, vivimos acá en Belizo, jugamos en gimnasia. Tuve la suerte de jugar con él en gimnasia. Y sí, a ver, nosotros tenemos muchos jugadores que por ahí, algunos hasta siguen jugando en la Liga Amator Platense, algunos hasta hace dos o tres añitos estuvieron en algún nacional, regional. Y bueno, esto es amor a esta altura de nuestras vidas, realmente es amor a la camiseta, es amor al fútbol, es que la familia nos banque. Hoy tenemos la posibilidad de ser transmitidos tanto por radio como por tele, ir acá a 30 o 40 minutos, que también la gente se pueda acercar, la familia seguramente que va a estar de cada uno de nosotros. Así que, nada, esto para nosotros es un regalo que a los 40 años, o 35, 38, es algo hermoso, hay que disfrutarlo. Sí, y la verdad, yo también, mirá, yo tengo un hijo, categoría 85, que está justo ahí, en esa categoría, que jugó también, hizo todas inferiores y terminó en Cambaceres y después en el interior, y nunca deja de jugar, nunca. Él va, se acomoda el laburo, el laburo en Frávega, para que los días sábados poder formar parte de un equipo ahí en la Ruta 36, y no ha dejado nunca de jugar ni de entrenar. Es como que es su religión. Y para nosotros también, imagínate que hoy jugamos 22, 30 horas, y por ahí hay muchos chicos, yo por ejemplo, mañana trabajo, yo trabajo, y mañana me tengo que ir tempranísimo a trabajar a Chascomús, y así como yo, hay gente que trabaja en IPEF, hay gente que tiene un negocio, hay gente que se levanta muy temprano, porque es municipal, y bueno, y esto es como decís vos, y como le pasa a tu hijo, creo que uno que por ahí se siente activo, pleno para poder seguir jugando, tener esta posibilidad, y más con una camiseta que por ahí muchos amamos, y muchísimo, es mucho más lindo, tenés un poquito más de condimento. Y uno que juega al fútbol, realmente creo que yo, por lo menos, hasta que las piernas me dejen ir para adelante, voy a seguir, y acá pasa lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y desde el club hay algún tipo de apoyo? Sí, desde el club, realmente hoy tenemos el apoyo, nosotros a partir de, bueno, hoy jugamos, la semana que viene nosotros ya volvemos otra vez a entrenar, porque nosotros tenemos que prepararnos para el 16 al 19, seguramente en algún día de esos vamos a tener que jugar dos partidos en el día, entonces tenemos la posibilidad de entrenar, nos dan la posibilidad de entrenar en el bosquecito, pasadas las 20 horas, pero la verdad, tener un lugar hoy físico para poder entrenar con canchas como la gente, con iluminación, la verdad que es algo importante, y a nosotros nos va a permitir llegar realmente al 100 a San Luis. Que ese es el nacional, vendría a ser. Así es, así es, ese es el 19, del 16 al 19 de diciembre. ¿Y cuántos partidos son ahí que se juegan? Sí, allá más o menos vamos a tener que jugar entre, si llegamos a la final, entre 6 y 8 partidos. Ah, mirá vos, en muy poquito tiempo. ¿De cuántos son los partidos? ¿Cuánto tiempo duran? Y ahí se juegan 40 minutos. ¿Dos tiempos de 20? No, dos tiempos de 40. Ah, la pelotita hay que correr, ¿eh? Mamma mía, hay que estar muy bien preparado. Y por eso mismo tenemos hoy la posibilidad de que el club nos da el bosquecito para poder entrenar, así que realmente es lo que vamos a aprovechar y tratar de llegar allá para tener una digna, unos dignos partidos y tratar de llegar bien físicamente a jugar los 90 minutos que tenemos que jugar allá, 80 minutos. Bueno, espero que esta noche, que juegan 10 y media, que la gente del MIG también lo va a estar transmitiendo. Y también se puede ver por qué plataforma. Se puede ver por Radio Bit TV, ellos tienen un canal de YouTube, hay un link que si se meten en nuestro Instagram del Señor35CGE, ahí lo pueden ver. Y además va a estar transmitidos en vivo y en directo por ese canal y por la radio, por MIG, por toda la gente esa que nos dio realmente una mano inmensa. ¿Ya tenés el equipo para hoy? Sí, 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 ya está todo armadito. Así es. Bueno, dale, danos la formación con la que el gimnasio hoy va a enfrentar a Tristán Fútbol Club, dale. Y bueno, hoy vamos a jugar con 3-5-2, en el arco va a ir Sergio Acuña, después los defensas tenemos, ahí jugamos con 3 en el fondo, lo tenemos a Malnati, el central, por izquierda va Mazzarella y por derecha va Matías Amicuzzi, después en el medio tenemos mucha gente que juega muy, pero muy bien al fútbol, gracias a Dios. Ahí juega por izquierda, va a jugar Grattoni, al lado va a jugar Equisito, va a jugar de 5 central, ahí va a jugar Lima, después tenemos por la derecha jugará Amicuzzi Federico y Rodrigo Romero. Y bueno, adelante tenemos al goleador, al gran salvador de muchas veces y muchos partidos, al Pitu Medina y bueno, ahí compañeros A que también la mente bastante seguido a Aumentari Marcos. Bueno, Sebastián, la mejor de las suertes para hoy, espero que les vaya bien y en cualquier momento de esta semana por ahí hacemos otra notita para que nos cuente cómo sigue toda esta historia, ya esperemos que sea con el viaje a San Luis. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por esta nota que a nosotros también nos hace, nos beneficia, nos hace mucho, mucho bien, los chicos están escuchando también, así que saludos para todos, hay que tratar de estar concentrados, así que bueno, gracias a ustedes y la semana que viene esperemos que si la nota vuelve sea de la mejor manera y siguiendo este festejo que vamos a tratar de hoy llegar al mismo. Bueno, desde ya muchísimas gracias. El señor relata lo de Guizón y también así que síganlo ahí por Radio Mique va a estar en la transmisión que fue el que nos hizo toda la producción para esta nota. Un saludo enorme y será hasta la próxima entonces. Pasó Sebastián Petribera, DT del Senior, más 35 del Lobo, que hoy busca quedarse con el título.